Hola nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y les doy la bienvenida a mi primer video de este nuevo año 2015 deseándoles a todos ustedes los mejores éxitos para sus vidas y bueno, ahora este es uno de mis video reviews donde les comento y les muestro mis artículos de colección y el turno, así es, le vuelve a tocar a uno de mis Transformers y ahora voy con este segundo Transformer que me compró mi papá para la navidad junto con el Cyberfire Bumblebee que les enseñé en mi video anterior y bueno ahora para empezar este video review les voy a comentar de Specialist Ratchet de Transformers Dark of the Moon clase deluxe y bueno, dejo aquí la cámara y vamos a empezar bueno, aquí pueden ver a esta gran y hermosa figura Transformer tal cual les dije, este se llama Specialist Ratchet es un repintado del Ratchet Deluxe de la misma línea de Dark of the Moon y bueno, aquí pueden verlo como pueden ver, se supone que es una camioneta ambulancia Hammer H2 como pueden ver, esta está pintado de color rojo recordemos que el original es de color blanco y verde y esta por ejemplo es de color rojo y blanco como frecuentemente lo es una ambulancia de hospital como pueden ver, toda la cabina de color rojo y podemos ver unas líneas aquí los costados de color blanco donde también dice la palabra Rescue que significa en inglés Rescate y el símbolo Autobot también ahí puede verse y también estos mismos detalles del símbolo Autobot y de la palabra Rescue en este otro lado podemos ver que su reja de la parrilla frontal es de plástico duro en color gris y podemos ver los detalles como por ejemplo sus focos adicionales sus luces de serie su radiador su parachoque también podemos ver que tiene sus dos espejos retrovisores aquí su limpia para brisas podemos ver que su baliza o sirena está pintada de color dorado podemos ver aquí más luces acá arriba ahí pueden ver una rueda de repuesto podemos ver que los rines no los trae pintados muy pocas figuras vehículos traen los rines pintados podemos ver aquí aquí por ejemplo más luces de emergencia aquí aquí en esta parte casi toda esta parte de color rojo pero ahí pueden verse las puertas de donde se ingresa la camilla sus luces más luces aquí su parachoque también de color plateado todo lo que entienden de esta figura además puede rodar sin ningún problema y además como todas las figuras de Dark of the Moon trae su arma Mektec que es esas típicas armas de esta línea que tiene la capacidad de transformarse en otra así que si esto supuestamente es un lanzamisil pero esta cosa no es un misil sino es un tubo corto y pequeño de color rojo y podemos ver que su supuesto lanzamisiles si jalamos esta palanca de acá se convierte en un cañón doble ahí está el lanzamisiles y ahí está el cañón doble además su arma puede ser instalada acá en el en la rueda de repuesto y ahí queda como modo de ataque ya ahora para transformarlo muy simple lo primero que vamos a hacer es que estos paneles de acá del costado los hacemos hacia los lados ahora abrimos esta sección de la parte trasera y esta este panel lo hacemos así y además sacamos lo que son las piernas sacamos un pie y sacamos el otro pie movemos un pie y movemos el otro tratamos de estabilizar un poco la figura y bueno aquí podemos ver hacemos lo que son la parte de las puertas las hacemos así las sacamos ahora giramos esto hasta revelarse la cabeza y ahora se conecta el torso con las piernas ahora sacamos tratamos de alinear lo que son los brazos estos paneles los movemos y hacemos estos estos otros paneles así de modo que las ruedas queden como sus hombros voy a voy a tratar de hacer unos últimos ajustes ahí ahí ahora voy a tratar de estabilizar la figura porque como es un poco inestable voy a hacer ahora queda así ups está inestable la voy a estabilizar un poco y ahí está amigos y amigas Specialist Ratchet de Transformers Dark of the Moon total y absolutamente transformado en su modo robot y bueno ahí pueden verlo en todo su esplendor voy a hacer un acercamiento a su cara como podemos ver al igual que su cuerpo también es roja o con blanco es roja con blanco su cara como pueden ver ahí ahí y además podemos en cualquiera de sus dos manos podemos ponerle su arma su arma MECTEC y ahí queda ahí puede apuntar y ahí puede se puede hacer como uno quiera el arma y bueno ahora para hacer unos comparativos voy a hacer un doble comparativo con otros dos rachets que tengo yo aquí tengo al Voyager de la primera película y al deluxe de animated como pueden ver aquí con el de animated coincide de tamaño coincide de estatura con el animated ya que ambos son deluxe pero a diferencia del del clase Voyager de la película 2007 este es más alto ya que es un Voyager porque como pueden ver no coinciden de estatura porque este es Voyager y este deluxe así que son en cambio junto con su contraparte de la primera película no coinciden de tamaño de estatura ya que son son de clases diferentes vamos a hacer estas figuras a un lado y bueno para recomendar esta figura yo la recomiendo 100% una figura 100% recomendable para mí encuentrenla en el Persa Bio Bio o en otros locales o en otro mercado donde puedan encontrar esta figura ya sea la pueden encontrar o en caja o suelta como como ustedes estimen conveniente yo creo que esta figura es mucho mejor que la versión original yo creo que se ve mucho mejor con estos colores que en la versión original así que yo se la recomiendo 100% y búsquela en el Persa Bio Bio o en cualquier otra parte donde estimen conveniente donde quieran encontrarla en caja o suelta y bueno ya no tengo nada más que decir eso ha sido todo por hoy nos vemos que estén todos bien soy TF Coyote F1 camifuera chao chico chico que se ve y que se ve